Para el elemento Wampi, de la policía federal, pura lírica blindada Hombre de acción es lo que soy, ando zumbando en un convoy Al delincuente aniquilar, sin darle estrego hay que atacar Hombre de acción es lo que soy, ando zumbando en un convoy Al delincuente aniquilar, sin darle estrego hay que atacar A los vergazos yo siempre le he atorado, desde que estaba morro yo nunca me he rajado Por las calles de la chapu me conocen muy bien, Posarrica, Veracruz fue la que me vio nacer Mis tiempos de vagancia como voy a olvidar, que me las mire difíciles o no voy a negar Fue dura la situación mientras andaba en el barrio, cambié mi mentalidad Y el trayecto de mis pasos, policía federal, división, gendarmería Donde yo me listé y sigo activo hoy en día, como el elemento Wampi Conocido entre las filas, puro arsenal exclusivo para defender mi vida Siempre el filo del peligro, sin temerle el infierno, si no traes tiro certero Te voy a tumbar primero, puras balas del 50 para matarte al panteón Traigo 10 traves ligosa para andar en el topón Aunque la zona esté caliente, seguimos laborando por brechas y carreteras Las calles patrullando en caravana, lo ando con toda la operativa Y con el equipo puesto en el alto se me mira Hombre de acción es lo que soy, ando zumbando en un convoy Al delincuente aniquilar, sin darle estrego hay que atacar Hombre de acción es lo que soy, ando zumbando en un convoy Al delincuente aniquilar, sin darle estrego hay que atacar Soy elemento de guerra, ya se los he comprobado Orgulloso me siento del uniforme portarlo Andamos siempre al millón, pa'l apoyo noche y día Los fierros detonarán, ando con el tiro arriba Con mi larga y con mi corta, siempre listo pa' trenzarme Entrenado bajo presión, a mí no van a asustarme Traigo protección chingona de la santísima muerte Hasta le tengo su altar, porque me ha traído suerte Que no le falte su whisky, sus velitas y manzanas Que siempre esté bien surtida, mi carnal Boer se encarga Me gusta la vida, recio es por eso que me listé Policía federal, representando la ley Soy una persona humilde, mis compas me lo respaldan Pa'l barrio yo soy el coche, así el huampi para la banda Las palabras de mi padre nunca se me olvidarán Me dijo póngale ganas y no se eche para atrás Hombre de acción es lo que soy, ando zumbando en un convoy Al delincuente aniquilar, sin darle estrego hay que atacar Hombre de acción es lo que soy, ando zumbando en un convoy Al delincuente aniquilar, sin darle estrego hay que atacar Una mención especial para su carnalito el Cebo Que desde el cielo lo cuide y guía sus pasos También para su hermano el Boer, que anda al 100 con él Y para toda su familia, especialmente para sus padres Que lo han apoyado incondicionalmente Y a quienes les agradece sus enseñanzas y los valores inculcados Y un saludo para su barrio el Punto Virgen Y para sus compas el Pelón, el Rayo y el Traca Y un saludo para toda la tropa que anda en la operativa Que no deja caer bandera, que se la andan rifando allá en Reynosa De parte del elemento Wampi